Bienvenido, gracias a nuestro amigo Ángel Rafael, que siempre está pendiente con nosotros, con su sección conversatorio. Ángel, buenos días, bienvenido. Jorge, buenos días. Esta mañana vamos a recordar el 20 aniversario del asesinato del artobispo cardenal de Guadalajara, Monseñor Posadas Ocampo. Para mí es el inicio de un periodo de la historia del país que sigue vigente. Es el arribo del narcotráfico que ha asaltado a este país y que a través de la violencia, a través del asesinato, se hace escuchar. Porque, como sabrán ustedes, serán amigos de este espacio, los principales y los responsables del asesinato del cardenal Posadas Ocampo fueron, fue el narcotráfico. Vamos a recordar que las primeras versiones de esa tarde del 24 de mayo de 1993, que un juego cruzado acabó con la vida del cardenal Posadas Ocampo. Posteriormente, ya después se supo que fue el narcotráfico, que los sicarios al servicio del narcotráfico confundieron al cardenal Posadas Ocampo. Nadie creyó la versión. Jorge Carpizo da una versión hasta con gráficas y con juegos electrónicos. Y, posteriormente, se supo que los sicarios y que algunos miembros de los carteles del narcotráfico se entrevistaron con el nuncio apostólico Prigioni para solicitar el perdón ante el asesinato de Posadas Ocampo. Este asesinato viene a iniciar una serie de asesinatos de alto nivel. Meses después, es asesinado Colosio, es asesinado Ruiz Maciel, y así vamos a ver cómo el narcotráfico o intereses ajenos asesinan a figuras públicas en nuestro país. Brevemente, la biografía del cardenal Posados Ocampo. Nace en Guadalajara en 1926, es ordenado sacerdote en 1950. Para 1970, Pablo VI lo ordena obispo de Tijuana. Tijuana va a ser punto clave para conocer las relaciones de este sacerdote. En Tijuana vamos a encontrar que a lo mejor por ahí venga algunos vínculos con el narcotráfico. En 1987 lo designan arzobispo en Cuernavaca para destruir la labor pastoral del obispo Sergio Méndez Arceo, este obispo rojo, este obispo que postulaba la teología de la liberación. Y finalmente lo van a designar en 1991 arzobispo de Guadalajara. Y dos años más tarde lo van a designar cardenal. Y su muerte es una muerte que sigue pendiente. Ha habido muchas especulaciones hasta el día de hoy. No se sabe quién fue el autor intelectual o cuáles fueron los móviles para asesinar a un cardenal de la Iglesia Católica. El último asesinato que se tenía de algún sacerdote en México fue en 1931 aquí en Veracruz, cuando Tejeda manda asesinar a un sacerdote, Ángel Lariva Costa, hoy es beato. Y en el caso de Posados de Ocampo, la Iglesia no ha promovido ninguna causa de verificación por haber muerto en un martirio. La Iglesia ha sido muy prudente y hasta el día de hoy nadie sabemos qué fue lo que pasó con este asesinato. A 20 años, 20 años del inicio de una guerra del narcotráfico que sigue vigente. Sus amigos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta el lunes.